En este video vamos a visitar lugares en donde la gente ha dejado una valoración de 5 estrellas Probaremos desde completos, churrascos, comida japonesa, peruana y una de las hamburgueserías más famosas de esta ciudad La idea es poner a prueba estas valoraciones y determinar si realmente valen esas 5 estrellas que cada persona ha dejado en estos lugares Antes de seguir te dejo invitado a suscribirte Si no lo sabes te cuento que estamos con una meta personal en el canal de llegar a los 500.000 suscriptores Antes de fin de año Más o menos el 60% de los que viven estos videos no están suscritos Sentiría mucho si te suscribes Dicho todo eso comencemos este nuevo video Primer lugar que vamos a visitar Tuti Forno Este lugar tiene 5 estrellas de valoración Pero vamos a lo que nos interesa los comentarios de la gente Aquí Allison dijo Muy bueno, exquisito todo Café de grano mortal 100% recomendado Panini excelente Le dio 5 estrellas Álvaro Neviolo dijo Tremendo lugar con excelente café y sándwiches El completo estaba perfecto 5 estrellas Hace un mes Esto está fresquito Y por acá Oscar Guillermo Guzmán pedió un churrasco Y estaba realmente muy bueno 5 estrellas Es que viene chiquillos Esto se antoja Dicho todo eso Descubramos nosotros mismos Porque este lugar está tan bien valorado Según las valoraciones lo que sí o sí hay que pedir en este lugar Completos y churrasco Ya lo hicimos Pero antes también nos aseguramos con un cafecito Porque hubo un comentario habló del cafecito Uy Uy se ve muy bueno esto Por favor Es que esa mayo como se ve Uy que delicia Está recién tostadito Tenemos la mayo casera por acá arriba Cuando nos preguntaron por el completo nos dijeron Que podía ser con salchicha sureña TPF O también podría ser artesanal Pedimos el artesanal Uy el pan está súper bueno Sí Te quise probar sin ketchup Para que echar así Por favor De verdad Esto está tremendo Porque rico está el pan Es como el pan frica pero en completo No es el típico pan de completo Mira Se ve como delgadito Pero a la vez como consistente Y como si no tuviera miga Eso Como si no tuviera miga Oye como está con ketchup La mayo está buenísima Checo está muy rico Se entiende perfectamente Las 5 estrellas que le dieron En ese comentario sobre completo Lo vale Es un concepto así un poco diferente A lo típico que debemos entalcar En un sentido de El pan es diferente Y obviamente la salchicha Al de sanar le suma La mayo está tremenda Y de 10 Siento que así como es el pan No sé de qué masa será Pero es muy livianito Te podrías comer varios Y no quedar así como guatonado A puro pan O que quede muy seco por el pan Está muy rico No comas bien con un completo así Está delicioso La palta incluso en chiquillos Está perfecto Ya tenemos otro lugar Para sumar A donde venía algo completo Lo que me gustó el lugar Como pudieron ver Cuando llegamos a este lugar Es una cafetería Muy de barrio No está en una zona comercial Tan acuática Sino que muy muy de barrio Creo que siempre esos lugares Ya sea un local de completo O lo que sea Siempre que está en el barrio Te aseguras que Va a estar Bueno sabor Llevo esta maravilla Por favor aprecien esto Miren esta maravilla Lo pedimos cortadito Para poder compartirlo con la Javi Vamos a abrir esto Para que puedan apreciarlo Ojo Tenemos mucha carnecita por acá Tenemos el tomate La palta La mayonesa casera Y el pasito frica Comí recién la carne así Está muy blanda Voy a pasar la tira A la parte de la Javi Para no tocar su parte Por favor Esto promete Esto promete Está bueno Ni siquiera es necesario el ketchup Es que sé que la mayo Está muy suave La clave de esto Es la carne Que tiene que ser blandita Que esté bien cocinada Está muy buena amor De verdad está blanda Primer lugar de este video Un total éxito 6 de 5 Una delicia Hay dos cosas clave La carne está sabrosa La palta está fresca Está demasiado rico De verdad que ni siquiera necesita el ketchup Estoy orgulloso Mientras la Javi hablaba Yo me atacaba Lo poquito que queda Miren lo que queda Tutiforno todo un éxito Muy muy recomendado Va por el siguiente Ahora nos movimos hasta San Javier Una ciudad muy cerquita de Talca Para visitar Izakaya Anago Hemos escuchado maravillas de este lugar Estuve revisando En Google Tienen una muy buena valoración Este lugar trajo Un Izakaya De Japón Toda su esencia A Chile Está muy bonita la decoración Y ahora queremos ver Qué tal es la comida En este punto Voy a ser un poquito más crítico Porque me encanta la comida japonesa Víctor Reyes dice La comida muy rica Y excelente ambiente Fernando dice Excelente ramen Y takoyaki Ya lo saben Eso hay que probar Sí o sí Y Verónica Varas dice Excelente comida Me sentí como en Japón El mejor ramen Y muy buena atención Vamos a poner a prueba estos lugares Y ver por qué Le dan tantos 5 estrellas a la gente Tienen hasta una puertita Corrediza Bonito detalle ¿Qué pedimos? Fabricar edamame Delicioso Tiene harta sal Como un traita Vamos por partes En cuanto al edamame Estaba muy rico Tenía harta sal Así que se disfruta Sobre todo como para empezar una comida Muy japonés Muy rico Esto es lo que me interesa Porque esto habla Takoyaki Hablemos primero de presentación Muy guapo visualmente Me gustó mucho ese punto en ese local Esto promete Tiene buena pinta De sabor estaba muy rico Lo único es que Personalmente Siento que tenía Mucha masa Y poquito pulpo Pero en sabor Buenísimo Llegó el ramencito Gracias Igual que el takoyaki Visualmente Llegó muy muy bien En presentación Era un plato grande Así que sí o sí Lo disfruté Solo me pasó Una cosita Que fue que Exactamente Ese tipo de ramen Es el que a mí me encanta pedir En Japón Tenía en mente Un sabor específico De lo que estaba esperando Y cuando lo probé Era diferente Pero sí estaba rico Los fideos estaban suavecitos El huevito le dio su toque Incluso tenía Un pedacito de narutito Para pasar el frío Incluso estaba perfecto La única crítica constructiva Que daría Sería que Sentí que El cerdo Estaba un poquito duro Pero dentro de todo Lo otro estaba excelente Incluso me encantó La propuesta que tiene en lugar Se aprecia de verdad Que existan Esas propuestas En la región Espero volver pronto Para probar Otro tipo de ramen Porque sí Me faltaron Solo puede probar uno Así que Le tengo fe Voy a volver Llegamos al siguiente lugar Está justo Aquí detrás mío Le estoy hablando de Ajicito Es un local En donde venden Comida peruana Vamos con las valoraciones Paolo Reyes Uso muy buena comida Y rápida atención 5 estrellas Jonathan Seguel Platos muy ricos Y contundentes Excelente relación Precio Calidad Y Constanza Cárdenas También 5 estrellas Excelente la comida La atención al cliente Y la rapidez de la atención 10 de 10 Miren aquí dos personas Ya han hablado de la atención O sea de lo rápido que es la atención Así que apenas lleguemos Ponemos cronómetro Y vemos cuánto se demoran En atendernos No les vamos a mentir Nosotros hemos venido Un par de veces a este lugar Un par de muchas veces Es que es rico Ya les voy a mostrar Lo que siempre pedimos Uy pensé que estaba cerrado Hola Ahí está por dentro Ahí está rico Aquí está rico Miren Tenemos incluso Vista hacia Talca Queremos a sudar Miren Qué bonito Ese es un colectivo Culturizando Culturizando Todo lo que hay en Talca Y en ninguna otra parte de Chile Yo les dije que era comida peruana Así que Ya se imaginan Qué vamos a pedir Sí Completos En este video Estamos teniendo de todo Comida chilena Japonesa Ahora Peruana Inclusivos Yo siempre pido algo En realidad Que me encanta de acá Dejo mostrar cómo está Ahí está Lomo saltado 13.300 pesos Eso por mi lado Y la Javi se va a ir por esto Ceviche mixto 13.500 pesos Y así me hizo agua en la boca Y iba a contar El tiempo De cuánto se demoraban En atendernos Pero apenas entramos Nos atendió el tiro la niña Porque básicamente Somos lo unidos Igual se entiende Porque no estamos En la hora de almuerzo Ya pasó Sí Pero este lugar es buenísimo ¿Ya estamos listos? Sí Gracias Ya Dos buquitos de piña Ceviche mixto Y lo que salte Sí Gracias Efectivamente la atención Fue inmediata Siempre que estás esperando Te traen pancito Y salsas Esta es muy rica Esta es picantita Sí, la es picante Uy, no sé qué exactamente Se aprecia cuando los lugares Te vienen Una entradita así Un pancito Llegó el juguito Muy rápido en realidad Sí Me terminé el pan Y por eso el jugo Disculpa Esta salsa ¿De qué es? Esa salsa Llevaba Sal en pesto Ah, ya Romero ¿Lleva romero? No Romero no ¿Ajo? Sí Sí Está muy rica Sí Nos acaba de llegar Esta maravilla Debo confirmar Que el tema De el tiempo Es extremadamente rápido O sea Llegamos Una sección de inmediato Lo que fue el pan Después el juguito Después esperamos yo creo que Máximos cinco minutos Después del jugo Y nos llegó ya El lomo saltado Ya pueden ver Que es un plato grande Esto está macizo Ahí tenemos carnecita Con el tomate La salsita El arroz Y las papitas Que al parecer Son naturales A ver Sí Bien ahí Le pones cariño Eso se agradece Y en cuanto a la Javi Ahí tenemos Su ceviche Se le fue el choclo Se le fue el choclo Para el camino viejo Está todo grabado No coman mientras hablen De nuevo Como hacerme feliz En simples pasos Que si muero Por esa frase Así que Salud Por los 500 mil suscriptores Vamos camino a Suscríbanse Si aún no estás suscrito Ahora es el momento Recuerden Tenemos la meta Llegar a los 500 Antes del fin de año Nunca está de más Recordar Tenemos la carne La clave No falla Que está bueno Me llama mucho la atención Que lo haya gente Hasta ahora Contexto Son las 3 de la tarde ¿Pero un jueves? Un día jueves Sí Con este video En verdad Lo estamos grabando Muchos días diferentes Cada lugar que han visto Hace un día diferente Pero sí Está bueno Muy rico Cuando andamos tojados Lo hemos saltado Siempre venimos a este lugar Vale las 5 estrellas Que la gente le da En cuanto al ceviche Está súper rico Está sabroso Y los trozos son grandes O sea Viene como con harto pescadito Así que quedé súper contenta Yo igual soy bien quisquillosa Con el ceviche Sobre todo por mí Que ojalá tenga harto jugo y limón Y estoy la cumple Así que feliz Nunca había probado el ceviche acá Y quedé contenta Le pedí a la Javi Que de forma exclusiva Me dijera ¿Qué opinaba acerca del ceviche? Porque obviamente Si eres antiguo seguidor del canal Sabes que No como limón Por ende No como ceviche Pero no quería dejar Afuera la opinión sobre ceviche Porque hay mucha gente Que le encanta Ese platito A mí no Pero no te juzgo Vamos con el siguiente Ahora chiquillos Como cuarto lugar Vamos a ir A una hamburguesería Que jamás he probado Acá en Talca Sí es conocida Lleva un par de años Le estoy hablando de That's Burger Tengo entendido que tienen Dos locales Y al que vamos nosotros Tiene pocas valoraciones Pero cada una de ellas Son cinco estrellas Reinaldo dice Probablemente Las mejores hamburguesas De la ciudad Vamos a comprobar Si eso es cierto Otro comentario dice Excelente comida Solamente dice eso Y a los otros Simplemente ponen cinco estrellas Pero no escriben nada Y aquí estamos Llegamos Vamos a ver que tal Este lugar La verdad Opción veggie Veo por aquí Esta se ve tremenda Creo que voy por esta En realidad si nos fijamos Todo esto se ve delicioso Mmm Me tinca Ya pero escuchen esto Literal se llama That's Burger Tiene 110 gramos de carne Tocino americano Cebolla grillada Queso cheddar O mantecoso Y salsa That's La simple cuesta 5.400 La doble 6.900 Y la triple 8.400 Creo que me voy Por la doble Una veggie simple Pero con hamburguesa de carne No tan veggie Una That's Burger doble Vale, gracias No llegó la hamburguesa La mía La That's Burger doble El Javi La veggie Pero con hamburguesa normal Semi veggie Lo veggie es la lechuga A comer de una De que se ve buena Se ve buena Ojo con esto El tocino La cebolla caramelizada La hamburguesa Oh, está bueno El pan Está muy rico Chiquillo Está rica Primeras sensaciones El pan está exquisito La carne se siente muy bien La cebolla caramelizada Está en su puntito rico Tiene harto tocino Es como gruesecito El tuyo lo vi Seguimos hablando El tocino Muy merecía Ahí las 5 estrellas Este lugar Me gustó Tiene como hartos ingredientes De todo En mi caso El tomate está fresquito Harta lechuga La cebolla Es como toda una capa gigante Está bien rico Y caliente salsa Miren Pensé que iba a ser más chiquitita Me ganó Me ganó Está buena chiquito Vamos a terminar esto No hay que decir Realmente se llevara 5 estrellas Este video fue simplemente Una delicia Creo que la mayoría Todo estuvo excelente El nivel estuvo alto Entiendo por qué la gente Da tantas buenas valoraciones Creo que me uno a ellos Me gustó mucho hacer este video Para mostrar propuestas nuevas Negocios nuevos En donde la gente Finalmente son Lo que le dan esa popularidad Gracias al producto Y al servicio Que están entregando estos lugares Sé que me faltaron muchos Si ustedes conocen Algún lugar Interesante en su ciudad Simplemente déjenlo en los comentarios Para que quizás Gente que está viendo este video Ya es de su ciudad Pueda conocerlos E ir a visitarlos De acá le mando un gran besito Se nos cuidan Y nos vemos Muy pronto En otro video Que estén bien chiquillos Y suscríbanse Chao Los mundos nos separan ya Diferencias que al mirar notas Si solo pudiera volver atrás ¡Gracias! ¡Gracias!